Y lo más desconcertante para los expertos es que sucedieron en la misma zona, en el llamado Panhandle de Florida, a 4 millas de distancia. Es muy raro que ocurran y es aún más raro que hayan ocurrido en el mismo día, en la misma zona, con un par de horas, digamoslo así, de diferencia. En el primer incidente, la mordida del tiburón provocó lesiones críticas a una mujer. Parte de su brazo tuvo que ser amputado, también en el condado Walton. Dos adolescentes tuvieron un encuentro con un tiburón. Una de ellas tenía heridas significativas en la pierna y la mano. La otra, lesiones menores en un pie. Esta es una etapa donde los tiburones vienen a encontrarse, vienen a hacer sus actividades sexuales y sus cosas. Esta imagen también fue filmada en Florida, pero en St. Petersburg, cerca de Tampa, es un tiburón martillo que ronda unas tablas de remo.